¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Se han bienvenidos a un nuevo capítulo de Warhammer 40.000 Volgon y el día de hoy estamos en la primera misión del capítulo 2 y bueno nada pues hay que empezar a avanzar por aquí aunque decidí hacer dos cambios en cuanto a la jugabilidad de acuerdo primero que nada literalmente subir la sensibilidad al máximo y aquí hacer una cuanta movida bajarle los píxeles y subir la resolución al máximo bueno más bien que subir el pixelado al máximo para que esto se vea de esta manera se ve mucho mejor no lo creen y creo que esto se va a manejar mucho mejor bueno a ver el capítulo anterior estuvo muy muy difícil ya lo ya lo verán de hecho lo grabé el día de ayer no sé si lo subí el día de ayer yo creo que no porque voy grabando o sea sale el capítulo anterior al que grabo siempre para ir como haciendo un control no pero bueno lo dicho en teoría ya vamos no vamos a la mitad del juego pero en teoría entre hoy y mañana ya estaríamos en el capítulo digo a la mitad del juego porque aunque el juego es la verdad es que el juego es larguillo no pasa nada realmente porque tenemos tiempo tenemos tiempo de sobra el space marine o bueno mi meta es es jugar esto y terminarlo antes de que salga el space marine y el space marine sale el 9 de septiembre aquí en méxico que es en donde yo estoy entonces no creo que haya problema así que pues ya tengo ahí lo iba lo voy a comprar en la en la pre-venta probablemente a fines de esta semana porque en la pre-venta te dan me parece que un dlc o algo así entonces lo voy a comprar en la pre-venta y me voy a divertir sólo se puede avanzar a través de la estructura rocosa ok entonces lo que haré pues será un shit what the fuck son 200 aquí voy a voy a comprarlo ese día vale estamos un poco un poco en la mierda como que mis mis cosas no le bajan mucha vida a este monstruo de aquí y ni siquiera tengo no sé una escopeta o algo así así que estoy bastante preocupado a decir verdad porque se empiezan a poner más duros los enemigos y en el capítulo pasado me costó mucho trabajo matar a los bosses realmente me costó muchísimo trabajo y no quisiera que me vuelva a costar trabajo si soy bastante sincero unidades de la guardia de la muerte decretadas conjetura el psíquico formó una alianza profana con las fuerzas de la guardia de la muerte uff shit claro es que mírenlo eso drone hinchado es que mírenlo yo únicamente tengo la la volter ojalá ya me dieran la escopeta o me quedara con las armas con las que me quedé en el capítulo pasado estaría increíble lástima que no ocurrió o no sé si fue tipo porque lo lo hice desde el capítulo de no desde continuar sino que elegí el capítulo que quiero jugar es decir este porque aquí nos quedamos literal en el capítulo pasado pero bueno de aquí venimos no así que vamos a agarrar vida y todo esto y vámonos hasta allá pero en fin si vamos a este ritmo de dos capitulillos bueno dos episodios dos episodios dos misiones por 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 vídeo lo cierto es que terminaremos este juego mucho antes de lo que de lo que pienso la verdad porque la verdad es que ya obviamente no tengo tanto tiempo para poder grabar tantos vídeos no y la verdad es que mi idea es grabarme la campaña de este warhammer la del warfar bueno la del space marine prácticamente y de ahí las de star wars que también quiero subir aquí al canal porque warhammer y star wars como ustedes saben son mis dos franquicias de ciencia ficción favoritas entonces alguien me puede explicar qué demonios acaba de pasar de veras alguien explíqueme qué demonios acaba de acaba de pasar no lo comprendo del todo o no lo comprendí del todo o no sé la verdad a lo mejor yo soy el que el que ahí no supo qué pasó pero en teoría brinqué arriba de un enemigo y valió a su madre esto no jaja arriba de este enemigo de aquí un shit es que tienen más vida eso ya no me está gustando no me gusta que en lugar de que sea más complicado el enemigo únicamente lo hagan una esponja de balas eso ya no es tan divertido la verdad porque se pierde totalmente es dificultad artificial pero en fin sigamos adelante a ver si encontramos una una este escopeta por aquí o un arma mejor que la que llevamos que es la volter aunque lo cierto es que mejor que labor de que la volter perdón poco porque la volter si hace hace bastante daño todavía pero hay que estar disparando mucho es decir da más hueva la verdad falta una llave falta una llave ok bueno pues vamos por la llave marina espacial del caos estos sujetos como son castrosos oh shit estos sujetos son demasiado fuertes eh estos sujetos en el en el capítulo pasado literalmente me costaron un ojo de la digo un ojo de la cara sí literal me costaron un ojo de la cara la vez pasada sobre todo aquí está esto sobre todo porque hablo de los que oh shit de estos que se acercan y bajan un montón de vida por favor muerte se murió perfecto ok tenemos 21 de vida vamos bastante mal la verdad para lo que para lo que conlleva ah no falta la llave claro los matamos pero nos falta agarrar la llavecita que está aquí arriba pero en fin el juego en general me está gustando bastante solo que se pone muy difícil en algunas ocasiones la verdad y lo cierto es que el hecho de que te maten demasiado en algunas pantallas no es como que tú digas eh te da no sé recompensa devolvértelo a pasar todo no la verdad es que lo único que provoca o lo único que creo yo que provoca oh shit es este pues que básicamente te jod la experiencia bueno al menos a mí a mí así me pasa porque en lugar de querer pasármelo todo de nuevo me me limita y me hace espirronearme las zonas cuando me matan demasiado porque incluso muchas veces son muertes injustas y eso no me termina de gustar mucho como por ejemplo en el capítulo pasado que cuando iba cayendo hacia un lugar en el que debía ir este directamente el juego se se perdona el juego los enemigos hacían que te trabaras ahí o por ejemplo ahorita que caí encima de un esbirro que no de uno de estos y me sacó volando literal a afuera del mapa o sea a ese tipo de de cosas me refiero oh shit otra esponjita de balas por ejemplo esa es una esponja de balas que que sentido o que que me propicia a mí el hecho de exterminármela nada no me no me ayude en nada el hecho de exterminármela porque es una esponja de balas y porque lo único que hace es absorber todo todo mi cargador de la volter pues para qué lo gasto ahí sinceramente o sea lo ven para qué lo gasto ahí mejor sigo con mi camino y todos felices me encargo de los esbirritos estos aquí habrá algo no aquí no hay nada vámonos 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 antes de que nos maten oh shit esa cosa se ve muy peligrosa el drone este corrupto uf 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 vamos a van sanding a ver aquí vamos a saltar acá aunque el camino me marca que es por abajo así que seguramente si sea por abajo a lo mejor hay algo aquí que necesito antes oh shit oh shit y el marín espacial este a pesar de haber pasado todo el capítulo 1 sigue sin recargar rápido la escopeta me parece sorprendente me parece surrealista la verdad pero en fin cosas de warhammer supongo a seguir el olor putrefacto de la herejía claro 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 el olor putrefacto de la herejía entiendo hay que irnos para aquí arriba bueno su burruta hay que hay que purgarlos a todos es que no sé si es una purga porque cuando es una purga se pone un filtro de purga y aquí no se ha puesto nada oh shit y aquí ya no hay enemigos ni nada así que yo no sé a dónde ir seguir el olor putrefacto de la purga ok hacia acá oh sí era hacia acá what the fuck estos duendecillos de mierda no se mueren son jodidos de matar eh bueno más bien que jodidos son molestísimos oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit listo subrutida de navegación fallida dice no no oh shit si si será por acá si yo digo que si si aquí hay una entrada miren oh hay uno de estos que absorbe todos mis ataques a ver si con la escopeta no se la pasa absorbiéndolos a ver recarga toda su escopeta por favor marinito marin espacial dale con la sierra que no le bajamos nada pero le podemos dar directamente en la cara y muere ok menos mal eh porque 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 es jodido es jodido oh shit podemos subir secreto descubierto ah eso era lo que había aquí secreto descubierto ni siquiera me da la ruta correcta ya no me dan la ruta correcta antes si aquí no hay una pared oculta o algo así como en dark souls pues no no es como en dark souls a ver vamos a salir de esta cueva y vamos a ver si hay algún otro camino en algún otro lado para no quedarnos atorados aquí es que dice que es por allá ok es por acá como vamos a ir allá pregunto yo ah algoritmos juicios activos ok por acá me caigo en serio ok a ver ya vine aquí recuerda este seguí hasta acá todo esto de hecho están los cuerpos de aquellos a quienes asesiné y aquí termina y luego aquí que hacemos no en serio aquí que coño hacemos si ya eliminé a todos aquí quien falta no en serio quien falta tu faltas no creo que sea por aquí esto creo que ya estaba porque me marca que es por allá atrás yo creo que estos son los que me salté a ver pum 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 mira mira si le bajamos vida le bajamos vida le bajamos vida muertísimo nos marca que es por allá ok es que voy acabo de venir de acá ok ok a ver vamos a seguirlo mira me manda allá arriba esta mierda pero por qué me manda ahí yo no entender y hace un rato me mandaba aquí esto no abre ¿verdad? oh de pura casualidad de eso no abre no y aquí abajo de casualidad habrá un secreto aquí abajo ah ah mira aquí hay cosas aquí ahí está y por aquí era no por aquí no era imposible el extra dar el rumbo no se supone que los los sirvientes del emperador como yo no nos perdemos maldito juego ya acabé con todos los seres vivientes de aquí me puedes ir a dónde coño voy a ver a ver a ver a ver a ver no en serio en serio me estoy poniendo un poco nervioso amigos a lo mejor ustedes estarán viendo esto y dirán oye pero que es súper obvio a dónde ir ok para mí no es súper obvio a dónde ir de verdad quiero saber dónde coño tengo que ir así que o bien me dicen a dónde ir o qué demonios voy a hacer a ver después de estar buscando como un maldito loco ya sé qué es lo que hay que hacer al fin supe qué es lo que hay que hacer y estuve dando vueltas como un tondo y lo que ocurre aquí es que me confundí miren la cosa es esta tenemos que venir aquí brincar acá y exactamente aquí que es donde me asesiné a todos los monstruos que estaban aquí justo ahí adelante utilió una granada qué estúpido lo lamento es que cambio de arma con la Y en lugar de cambiar de arma con el otro botón y eso se activa y en lugar de bajarme acá me subo hasta acá es que soy idiota eso es lo que pasa aquí soy torpe pero en fin oh shit bueno caí caí muy muy al aventón de la verdad caí muy muy al aventón como si literalmente no estuviera rodeado de criaturas extrañas y malvadas ok vamos a a ponernos en contexto qué les parece si nos ponemos en orden vamos a matar a esa cosota primero que es la que más problemas nos va a dar se ve que es la que más problemas nos va a dar sí o no listo listo ahí está perfecto es verdad que el marino espacial recarga la escopeta como si tuviese 25 años para hacerlo bueno ya da igual vamos a hacerlo que nos trabamos mucho en este nivel eh no y al fin y al cabo está bien que se quede aquí porque es un let's play digo estoy haciendo un let's play y eso es lo que se queda en los let's play porque así ven mis errores mis tontas las jugadas buenas que me aviento como los errores que cometo en ellas ok qué es lo que está disparando allá un sujeto con torreta ok toca purgar la zona no pasa nada no pasa nada no me lo digas dos veces campeón aspirante ok ese es peligroso eh pero más peligrosas mis granadas esas sí que son peligrosas revive ok creo que no lo dejé revivir porque creo que lo destrocé antes uff ah este es facilito mira tiembla de miedo ahí está purga terminada los enemigos del emperador son mis enemigos venía muy bien ese barrilito ahí eh buen diseño de niveles la verdad solo que si eres estúpido como yo pues te tardas un poco en pasarlos pero de ahí en fuera excelente diseño de niveles oh shit es que me da cosa muertísimo 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 ok y creo que aquí termina el nivel así que vámonos al siguiente de una vez por todas vámonos al siguiente de una vez por todas ya total vamos a ganar vamos a darle así que vamos adelante dice la calidad gráfica que trae es mejor o sea es mejor ocuparlo así digo jugarlo así la verdad se aprovecha más la calidad visual ok tiré otra granada idiota si se dan cuenta me gasto las granadas en errores porque lo dicho tuve que cambiar tuve que cambiar los controles para poder disparar digo poder cambiar de arma con el con los gatillos bueno los gatillos los botones que están arriba de los gatillos lo que sería el L1 y el R1 y este pues evidentemente normalmente en los juegos cambias de arma con la Y o sea porque soy jugando en Xbox pero hablo con controles de Play porque toda mi vida he tenido Play pero bueno cambias de arma con la Y entonces te confundes a mí personalmente me choqueo un poco y es por eso que siempre ando diciendo que siempre ando tirando granadas por accidente básicamente ese es mi secreto prácticamente wow con esto que mal estos desgraciados perfecto me viene muy bien de perlas me viene super bien sobre todo para los marines estos vamos oh shit destrozamos al marine este tenemos la llave para donde jalamos no me digas que de nuevo no me vas a decir a donde demonios hay que ir no si si me dice si no sería muy triste la verdad oh shit que aunque lo cierto es que estoy viendo que para consola tampoco está tan optimizado porque a veces se pega el juego suele ocurrir suele ocurrir no sé por qué los juegos de hoy en día en su versión en consola corren peor eso no me gusta del todo la verdad porque yo sé que hoy en día la mejor opción para jugar bueno hoy en día la verdad es que desde que la pc el pc master race se puso de moda por allá de hace muchos años como por 2003 o 2015 recuerdo que era cuando todo el mundo quería tener una pc gamer lo cierto es que no todos tenemos la 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 infraestructura lo cierto es eso para poder comprarla entonces a mí el hecho de que muchas veces cuando me quejo respecto a que los juegos en consola corren peor la gente me diga cosas como no es que corre peor porque deberías jugar en pc o sea claro si pudiera me compro si yo pudiera y costara lo mismo un pc bueno costara lo mismo que una consola mira con todo el gusto del mundo voy por mi pc ahora mismo sabes pero pues no evidentemente no muchos de nosotros no tenemos la infraestructura para poder hacerlo yo por ejemplo opté por comprarme la xbox series s que es la que están viendo o bueno la que estoy jugando ahorita básicamente porque es la más barata del mercado si no me hubiera comprado una playstation 5 porque yo siempre soy de playstation de hecho la consola de la anterior generación y la anterior fue la playstation 3 y la playstation 4 tal cual tal cual hermano uff es que esto hay que darles de cerca para que se mueran los traidores estos uff me empiezo a sentir claustrofóbico eh oh shit que hacemos destiramos que granada granada otra vez se murieron se murieron excepto este hombre este aguanto pero no por mucho mira termino muriendo como todos recargamos que se me hace que aquí nos va a tocar agarrarnos a hostias contra muchos malos eh que se me hace que si a ver lo sabía me lo olía bueno no son tantos uff estos que vuelan son los que me preocupan porque estos si bajan un poquito de vida de hecho oh shit si vieron el capítulo anterior saben que estas desgraciadas me hicieron pasar el peor gameplay de mi vida ahí está vamos a agarrar la bolter que es de la que más balas nos dan para no gastar todas las balas del mundo granada uff me encanta como explota la gente en este juego oh shit lo matamos con esto si buenísima buenísima compadre granada ahí abajo ah ese sujeto es de los que corre es que como puedo evitar que es que hay unos que reviven y hay otros que no y son iguales con la misma skin y así los mismos campeones elegidos quiero decir oh shit ahí está uff porque maldita sea como bajan vida esos desgraciados de hecho me han dejado bastante tocado otra vez no no quiero ir por allá por favor ok oh shit bueno al menos tengo vida subamos uff 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 granada por favor cómetela listo no granada oh vieron o sea ese sujeto era del que me salió ahí abajo y no revivió murió de una lo ven oh shit necesitaba algo como esto artillería pesada armamento de alto calibre oh usamos esta o la guardamos no hay que usarla ok fulminamos a todos eso está increíble por favor ya basta dejen de venir por mi malditas cosas ah ahí está uff oh hay otro allá no lo había visto listo oh shit esa ya le damos con la granada no no está muy lejos para darle con la granada no puedo caminar por aquí tipo literalmente hacer un speedrun hasta allá creo que sí puedo si hago así pude 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 no ahí está no muchos marines del caos la verdad para mi gusto luego para donde se jala uno por acá de veras ah Seguir el olor putrefacto de la herejía Ay, otra vez, otra vez Pero mira, yo sigo el olor que quieras Pero dime como demonios voy a seguir tu olor Si no es indiscreción Si, ay, en serio A ver, regresa, regresa, regresa Listo Ahí estamos Ahora hay que hacer todo el recorrido de nuevo, ¿verdad? Sí, avanza, por favor, ya Avanza, por favor Avanza Avanza lo más lento que puedas, no pasa nada, no tengo prisa Aunque creo que puedo ir así, pum, por todo esto, ¿no? En teoría Aunque no sé qué hacer al llegar ahí Que fue donde me caí hace un rato Así que, bueno, miren, ya podemos matar a ese sujeto de allá Uf, muertísimo se quedó Y ya no es de los que revive, ok Oh Bueno, ese no pudimos hacerle nada, pero Pero a los de allá atrás sí Sigamos adelante, sigamos adelante Creo que ya podemos saltar, ¿no? Aquí Oh, shit Tremendo bugazo que me comí ahí, eh Como que agarras velocidad Y como que te jodes, ¿sabes? Ok, aquí está la llave ¿Y hacia dónde hay que ir? Supongo que hacia aquí adentro Quiero pensar Ahí hay un marina espacial, ¿no? Sí Sí, efectivamente ya lo hay Granada Muéranse Ustedes, qué desgraciados Que ustedes Oh, shit Es que, ¿por qué? ¿Deberían dejarte destrozar el cadáver antes de que caiga? Ahí está, muertísimo Ah, shit Qué molestos son esos enemigos Por ahí hay cosas, ¿no? Creo que aquí debe de haber un secreto o algo, ¿no? Pero hay granadas Y las granadas nunca sobran en este juego Así que siempre hay que llevarlas Porque nunca sobran Oh, shit Granada ¿Lo ven? Que les dije Nunca sobran las granadas en este juego Siempre es bueno traerlas Oh, shit Oh, shit No Revive, revive Anda, revive, revive Que te conozco Que sé que vas a revivir Y vas a causarme más problemas Y yo te voy a Seguir mandando al infierno Maldito Es que estos desgraciados Cómo me chocan ¿Quieres metralleta? Pues toma metralla Y ya no tengo balas Ok Ya no tengo balas De la metralleta esta Ah, no, sí, sí tengo Ya agarré Uf Aquí hacemos así Y hay que ir para acá Otra vez Un momento De acá vengo, ¿no? De acá Ah, claro Porque No, no, no Estúpido 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 Y luego de aquí Cómo Cómo te vas Pues A ver Hacia dónde caes Hacia acá Ah, sí Puedes sortear Todo esto Entiendo Vía de Sí, es que hay que ir hasta allá Pero en lo que regrese Esta huevada Pues nos quedamos aquí Haciendo nada A no ser que Podamos hacer eso No podemos No hay manera De llegar hasta allá Tipo Con un salto Grandísimo De aquí hasta acá No, no se puede Hay que esperar A que llegue El ascensor Este de mierda O es que Yo creo que Sí habrá uno Tipo Algún Sí, lo sabía Sí, algún secreto Speedrunner O algo así Tipo Yendo de esta manera El problema es Oh, shit ¿Y por qué salieron Enemigos nuevos De estos? El problema es ¿De aquí hasta dónde? Porque de aquí Ya no se puede ir hasta De aquí ya no se puede ir Hasta allá abajo Otra vez De aquí ya es Volver hacia acá Cuando venga la plataforma Esta de mierda No supongo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque ya no hay más O sea, ¿de aquí a dónde vas? De acá de un salto No llegas Y si caes En esta cosa de aquí Ya no hay Lugar a dónde ir Así que Sí, tendré que esperar A que esta cosa Llegue hasta acá Y de aquí Ya me voy Porque Joder, es que Qué tedioso es esto No sé si soy yo Pero qué tedioso es esto A ver Tranquilos Que seguro que ya estamos A nada de terminar el nivel Así que no sé No sé si intentarlo acá O intentarlo acá La verdad Yo lo veo más cercano De acá, ¿no? Pero igual creo que Si no llegamos Como que automáticamente El juego interpreta Que nos vamos a colgar de ahí Sí, lo sabía Y de aquí ya Hasta allá Listo Parece como tarda La hostia A ver Tarda como 40 años En llegar hasta allá ¿Te activas por favor? Amiguito ¿Crees que te puedas activar? Gracias Gracias compañero Gracias Y ahora vamos Más lento Que la Puta madre A ver Creo que Llegamos así Creo que Podemos llegar, ¿eh? Creo que Podemos llegar Creo que Podemos llegar así De una Llegamos Y aquí creo que Había una puerta, ¿no? O no No sé Es que Gasté mucha vida Maldita sea Oh Shit Claro Estas le están Haciendo mucho daño A estas cosas Oh Se me acabaron Las balas No pasa nada No pasa nada Crack ¿Y aquí? Bajamos Hasta allá Ok, ok, ok Me sirve Bajar hasta acá Lo que no me sirve Es que me pongas 27 mil Incineradores De estos Que son probablemente Uno de los enemigos Más famosos del juego Y que no tengo ya Cómo hacerle scounter Porque ya no tengo escopeta Y tengo 106 de vida Y no me voy a regresar A hacer todo de nuevo, ¿ok? Así que más vale Que el punto de control Me lo ponga cerca Por favor, Warhammer Listo Si es por acá Donde no sea por acá Y esto sea una de estas Zonas secretas Te juro que me pego un tiro Estoy seguro Que es por acá Cómo chingado No va a ser por acá Esta de que es Oh shit Ok, me puedes abrir Por favor Actívate Oh shit Ese enemigo Se veía durísimo Pero yo creo que puedo Con él A ver Yo creo que puedo Con él Hay que pegarle Todo lo que tenemos Ok, ahí está Listo Hicimos mierda No había nada aquí, ¿no? Ah, sí, aquí ¿Esto es? ¿La puerta que debemos seguir? Sí, eso es lo correcto Sí, ese es el El camino correcto Purga Ok, está bien Te la voy a tomar Como buena Solo porque Esta vez Me dejaste clarísimo El camino Lo que no me dejas claro Son los enemigos Ah, ya Ok, supongo que por aquí Es donde hay que irse Luego de que terminemos De purgar a todos Estos tipos Ok, revive No, no, no revivió Oh, shit No revivió ese Maldito, eh Qué bueno Pero es que les digo Hay unos que sí revivió Y otros que no Muere Lanza llamas de mierda A ver Cargador del Volter Suelta a tus hijos A las Terrores azules estos ¿Qué es esto? ¿Una rata? ¿O qué es? Oh, shit Muertísimo Lanza llamas Exaltado Ok 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 ¿Importa? No importa Lo tenemos todo Bajo control Oh, shit No, olvídalo No, no lo tengo Todo bajo control Otra arma Por favor Son dos Por supuesto No revive Gracias al cielo Gracias al emperador Que no revive Ese sí revive Ok Uff Creí que me caía O algo así Ok Hay que recuperar Recuperar terreno Perdón Ahí está Uno Golpe Dos Golpe Tres Golpe Cuatro Golpe Muertísimo Ahora sí Ahora sí Todos ustedes Saluden a mi amiguito Say hello To my little friend Dime que ya termina La purga Por favor Ya no hay enemigos A los cuales Purgaros No, ya no Ajá Hacia allá Ah, ya, ya Sí, aquí estaba La puerta esta Y yo creo que aquí Se termina el nivel Casi estoy Ah, falta ese Uff Al fin No, amigos Es que De veras Me Me estresa un poco Eh Se los juro A ver Vamos a hacerlo Con calma Oh, shit No se puede hacer nada Con calma En Warhammer 40.000 Es imposible No puedo cruzar Una puerta Con La seguridad Que me debería Proporcionar Mi habilidad No se puede Muéranse Estúpidos Marines espaciales Uff Terminamos Muy bien, amigos Lo dejaremos por aquí El día de hoy Nos vemos en el siguiente Capítulo de Warhammer 40.000 Bold Gun Espero que les haya gustado El capítulo Si les gustó Agreguen a like Denle a like Suscríbanse Y nos vemos en un Siguiente Video Que nos veremos pronto Porque terminaremos Este Warhammer 40.000 Bold Gun Estoy casi seguro Bueno, no casi Totalmente seguro De que lo vamos a acabar Y además de acabarlo Nos vamos a hacer El Space Marine 2 Así que Espérenlo Por favor Cuídense Hasta luego Amigazos Hasta luego Adiós i